Vamos con las frases de esta jornada, la primera dice así. No hay cambio de gabinete, acá todos mis ministros los quiero trabajando, dijo Gerard Boric. Y escuchémoslo directamente de su voz, porque el presidente está enfrentando a la prensa, a veces con una duración muy larga y lo arriesga demasiado, y fue criticado y cuestionado por eso, porque el fondo piensa que hay mucha improvisación. Pero aquí habló, mira, y tenemos que seguir trabajando firme hasta el último día de este gobierno. Y para eso le he pedido a todos mis ministros que estén firmemente comprometidos con eso. Yo sé que hay muchas especulaciones y que se habla mucho de cambio de gabinete, no hay cambio de gabinete, acá a todos mis ministros los quiero trabajando. Mientras más lo presionan, menos interés tiene en hacer cambio. Obvio, porque es darles la razón. Porque mostraría debilidad y por ende van a ir más, van a querer más. Ahora, no significa que no vaya a haber realmente un cambio de ministros, porque el plazo para poder postular a las parlamentarias es el viernes, claro. Por eso, por ejemplo, el alcalde Codina hoy día renunció al municipio justamente para emprender otros rumbos, asumimos que para allá. Entonces, finalmente lo que puede pasar es que acá los ministros simplemente presenten una renuncia. Pero no que se haga el típico en rock, en el salón. Porque la UDI estaba pidiendo que cambiaran a todos los ministros prácticamente. Claro, y como castigo, en el fondo sacar a la ministra Toad. Y algunos estaban diciendo, ¿por qué no cambian toda la UDI mejor? Porque la UDI es la que está más complicante en cuanto a elecciones. La popularidad de la UDI es baja hoy día comparada con el republicano, el rey en el que remontó. Entonces, claro, pero yo siento que la oposición quiere presionar de tal manera que resulte un cambio de gabinete. Y de otro modo, como no le está saliendo, están por la vía de acusación constitucional, particularmente con Karina Toad, que es la frase que viene a continuación que tiene que ver con lo siguiente. Te la dejo porque es interesante que hablemos de este asunto. Mira. ¿En qué se encuentra hoy esta mafia de élite? Lo dice la diputada independiente Camila Musante, que dice, no confío en lo más absoluto en lo que pueda estar detrás de las intenciones de los hermanos Hermosilla, después de este ultimátum que puso el abogado, el hermano de Hermosilla, para revelar los chats. Porque se supone que el plazo era ayer lunes y no lo cumplió. Y antes tampoco había cumplido el plazo que había fijado anteriormente. Lo que pasa es que ahora lo fijó para este jueves. Sí. Pero el asunto es que algunos creen que, claro, infunde temor, es una especie como de, no sé, moneda de cambio. Tienen la saltén por el mango. Claro, es decir, ayúdenme y no filtro algo que les pueda afectar. Porque dicen que lo que van a asaltar son algunos fusiles en términos de fiscales, de algunos personeros políticos. Fuerza judicial, más bien. Dicen que podría ser hacia el lado político, pero que primero tiene que ver con el poder judicial. Ya, pero me caché, pero está asustando. Está asustando. Por algo no está cumpliendo. Él, en el fondo, más encima, que es bien incoherente, porque él dijo que él iba a filtrar la información para que en el fondo la prensa dejara de tirar estos salpicones por aquí, por allá y que ellos decidieran cuándo se volvían las luces sobre el caso. Finalmente, él está haciendo lo mismo, generando esta expectativa. Y además se está asesorando, porque él dijo que está trabajando con editores de medios de comunicación para que no se malinterprete la información. Porque acá no vamos a leer el chat textual. Él dice que va a haber un titular, una fecha, el nombre de la persona aludida y el tema de conversación. Y que ahí esa persona aludida va a poder quedarse callada y que el resto suma que estuvo en cosas sucias o va a poder defenderse. Y es contradictorio porque estaban reclamando precisamente, estaban colocando recursos para evitar que siguieran filtrándose chats. Claro. Porque no les parecía que quedara en buen pie, sobre todo por el lenguaje procás y explícito de Luida Hermosilla. Y además cada vez que aparecían más nombres, personajes que muy conocidos algunos y otros que no eran tan conocidos salían a la luz porque estaban en los chats de Hermosilla. Pero esto estaba escalando a Chadwick hace muy poco y de repente se frenó. Y aparecieron un montón de cortinas de humo. Por eso yo creo que él va a tirar otros nombres. Es una gran gravedad pero parece como un distractor. Porque a veces mal de mucho consuelo tonto, entonces va a tirar yo creo que hartos nombres como para que la atención se vaya de por ahí porque estaba generando más ruido el tema de Chadwick. Ahora él dice que finalmente tiene que ver con el interés público, pero cómo él va a decidir qué nombres son de interés público o no. Y por otro lado, claro, él esto lo hace para poder defender mejor a su hermano. Entonces acá, por eso no vamos a tener el pantallazo. Porque la idea es dejar mal a la persona aludida, pero no a Hermosilla que el que le concede o le pide el favor. En el fondo se resume, el resumen periodístico es la frase de si cae mi hermano cae en todo. Eso. Está diciendo en el fondo, si lo van a perjudicar, él también puede hablar. Y entonces, si no me van a ayudar, aténganse a las consecuencias. Un poquito como amenaza. El ministro de justicia habló de esto hoy día. Dijo, bueno, él tiene derecho a la estrategia que quiera para defender al agustado. Es una estrategia no de tribunal, es una estrategia de opinión pública, es una estrategia comunicacional. Sí, es tu marcha, es bien farandulera la cosa. Bueno, hoy día lo que se lleva además es hacer juicios públicos, ¿no? La prensa ataca a través de redes sociales, la gente hace sus propios comentarios, opiniones. Y una persona no cae a llegar ni a un tribunal, ni a un juicio, ni a estar frente al juez. Y ya puede estar condenado absolutamente sin que se plantee nada. A propósito de eso, lo que habla precisamente José Miguel Insulza, el panzer, conocido, un hombre ya octogenario de 81 años, con dilatada trayectoria, un socialista histórico. Y igual que las brujas de Salem dijo a propósito de que, alega de que no ha sido formalizado, ni está detenido, ni nada, digamos, su correo legionario, porque del nuevo partido político estamos hablando de Monsalve. Entonces, lo que plantea el ex canciller dice, esto está en manos de un fiscal que ni siquiera ha hecho una acusación. El país tiene condenado al señor Monsalve. Eso está claro, la prensa lo condenó, pero resulta que no ha habido todavía ninguna acusación en contra de él, algo formal. El fiscal tiene que decidir los próximos pasos y ni siquiera está con una persona formalizada. Es decir, ¿cuáles son los delitos que lo iban a imputar? ¿Qué eso era apresurado? Entonces, está hablando un poco de, efectivamente, además la persecución que se le hizo ayer desde Viña del Mar hasta... Sí, hasta Santiago. Hay otros temas también, hay otros temas, el tema del tráfico de órganos. Sí, tremendo. Hay una serie de cositas extrañas que están pasando y que quedan por alto y se va más al espectáculo, ¿qué significa la persecución? Bueno, volvió a la farándula con todos y no pa' qué. Pero era yo, oye, Simpson. Claro, entonces no llama tanto la atención. Ahora, este palo de insulsa va también para el gobierno, supongo, porque recordemos que la vocera Camila Vallejo dijo que, bueno, que le creían a la víctima, eso también lo hizo el presidente, y que su relato era coherente y verosímil. Pero eso, claro, pero esa es la opinión, no es lo que dictaban el dictamen de un juez. No, para nada. Lo que pasa es que si no lo decían se le iba a criticar mucho, porque es un gobierno que se dice feminista. Entonces, claramente, la importancia del yo te creo y del asistir a la víctima sí es importante, por supuesto, asumir que existe una presunción de inocencia. Y a propósito... Alguien me decía, perdón, respecto a cómo ha manejado en términos de imagen y comportamiento Monsalve, dicen, el gallo no se muestra ni siquiera nervioso, compungido. Perturbado, la acusación es grave. Se ve súper relajado. Pero el tipo se ve como, entonces, o tiene un control de nervios, tiene los nervios de acero, o tiene un manejo... O está meditado, o tiene un gran manejo. O tiene algo que, en el fondo, bloquea cualquier situación. Porque, o es un tipo que tiene, como te digo, un poder sobrenatural respecto al manejo de su carácter o de sus emociones, que no las transunta, no las transmite. O sea, el tipo está parejito. Pero sí se ve, efectivamente, muy tranquilo. No se altera por nada. Y además que él... Podría estar dolido, podría estar choqueado, podría estar... O sea, por último, aunque él sea, por ejemplo, inocente, pero por todo lo que esto conlleva, para su familia, para perder el cargo, para su imagen en general... Pero se ve, efectivamente, súper tranquilo, súper abierto a conversar con la prensa. No sé, pero él también pidió diligencia en este caso. Él dice que tampoco se acuerda, entonces... Vamos con la siguiente frase.